Nosotros le veníamos pidiendo al gobierno que nos diera una reunión, creo que de la movilización que hicimos el día miércoles en el juzgado laboral, que fue bastante convocante, la pudimos obtener, y queríamos saber cuál es la postura del gobierno ante esta situación del remate de Cerámica Neuquén, donde nosotros hemos venido avanzando en unas reuniones con la patronal, hemos llegado a un preacuerdo donde ya fue asentado en el juzgado civil, donde se tramita el concurso, pero bueno, sabemos que la parte que va en el juzgado laboral, la parte de Brillo, que van impulsando el remate, siguen insistiendo con eso, porque es más, le pidieron al juez laboral que pusiera fecha para rematar, entonces veíamos que no están de acuerdo o no quieren aceptar ese preacuerdo, entonces queríamos saber el gobierno qué posición tiene y qué compromiso podía llegar a asumir. Quizás suena poco, pero bueno, para nosotros es importante, ellos se comprometieron que lo van a llamar a Brillo, para exigirle que se siente con nosotros y con el juez y que acepte la propuesta, porque es una propuesta integral, donde el primer punto se resolvería el tema de los juicios, eso que van llevando adelante el remate, pero bueno, ahora vamos a quedar a la primera audiencia, que va a ser el juzgado laboral, el juez consentino, y veremos ahí si se presenta o no Brillo. En esa audiencia es muy importante porque va a depender la continuidad de esta negociación, de esta propuesta, porque si no está Brillo prácticamente se caería y tendríamos que retomar la campaña de ir por la expropiación o algo, porque volveríamos nuevamente a cero en la situación de Cerámica Neuquén, que bueno, como sabrán, hace siete años que está como gestión obrera y hace dos años que venimos enfrentando esta amenaza de remate. Creemos que es importante el preacuerdo, pero bueno, no está nada dicho, ya que depende de una parte que se siente con nosotros y lo acepte para poder llegar a una solución de fondo.